Mami que lo que tú dices, me pusiste una inyección pa' que me tranquilice Me pusiste el castigo que fue que yo hice, yo sé que te gustó pila, no más Kevin Diesel Le compré tu shampoo y tu rince, te dolía la barriga, te compraba el hice Mami quita todo el medio pa' que no te pise, le deseo lo mejor y tú fueron felices Yo te quiero pila, te quiero pilón, vamos a la cocina, más el sazón Ni vaso ni copa, yo quiero un galón, a ti yo te doy con condón Ramón No grabo dembow, si yo reggaetón, te puso pa' mí y me clasicón Yo ando en bicicleta, yo en el timón, mi madre que tema, que tú un demón Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon 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 Mami muevese pom 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 Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon 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 Mami muevese pom 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 Y Jerry, yo soy el dueño del berri, a mi mami mis ferries, mi gorra pegan con mis tenis Subir a lata y yo soy pitbull terrible, que toda Dios o Blackberry Soy flaco, estoy espagueti, y me atreví, Gloria Atrevi Mami deja tu coro, yo no me enamoro, y hablo más que un loro Estoy río, y yo estoy Marlboro, tu vaca y yo toro, vamos a hacer un coro Mami deja tu coro, yo no me enamoro, y hablo más que un loro Estoy río, y yo estoy Marlboro, tu vaca y yo toro, vamos a hacer un coro Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon jon, mami muevese pom 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 Aran chin chin, aran jon jon, aran chin chin, aran jon jon, mami muevese pom 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 ¡Suscríbete!